Esta guía constituye un instrumento práctico para el seguimiento de los pacientes con síndrome de Wolfram por los profesionales sanitarios. Se recogen un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia con el objetivo de optimizar la atención sanitaria de estos pacientes. Gracias por ver el video.